a un patrullero de Arizona de ser un depravado y violador. Al menos ocho mujeres aseguran que un informado las acosó, las retuvo contra su voluntad y las manoseó después de detenerlas por cometer infracciones de tránsito. Las autoridades dijeron que están horrorizadas. Hicieron un llamado a otras mujeres que tal vez hayan sido víctimas de este agente para que lo denuncien y así se haga justicia. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria, en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los estados.